Tengo una espina en el ojo, no me la puedo sacar Tengo una espina en el ojo, no me la puedo sacar Cuatro días con la espina y no la he podido sacar Tengo una espina en el ojo y no la puedo cerrar Tengo una espina en el ojo y no la puedo cerrar Cuando me saqué esta espina, yo dormiré hasta cansar ¡Van a ver! Tengo una espina en el ojo y no la puedo cerrar La luz de la ciudad, ya me está molestando La luz de la ciudad, si no me saco esta espina Enloqueceré de verdad Tengo una espina en el ojo, otro día sin cerrarlo Tengo una espina en el ojo, otro día sin cerrarlo Cuando me saqué esta espina, seré libre de verdad ¡Van a ver! Tengo una espina en el ojo, otro día sin cerrarlo Gracias por ver el video.